Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miki Priego, los quiero invitar a que disfruten de este gran espectáculo, el show muy colorido, un show bastante diferente a lo que ustedes ya han visto, el show se llama La Rebatinga, así es, es un espectáculo increíble. En esta ocasión hoy me toca ser el personaje de Marcelo, el show habla acerca de ese tesoro que guardamos, de valores, de cosas muy bonitas que tenemos dentro de nosotros y que cuidamos siempre. De la mejor forma. Entonces, bueno, tiene un mensaje muy bonito esta historia, disfrútenlo, acompañen a sus hijos, a sus familiares, compren su ticket en línea para poder ver este estreno que lo sacaremos en estos días, ya estará listo, por favor, sigan nuestras redes sociales para que tengan toda la información, pero bueno, les dejamos un poquito de todo esto que está maravilloso y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!